Con la colocación de láminas y estantes se inició con la instalación de 40 puestos que conformarán el Mercadito Navideño de Gómez Palacio, que por otro año más ofertará sus productos en el Parque Morelos de esta ciudad. Desde el viernes pasado empezamos a poner los puestos, empezamos a poner los puestos, pues ya terminamos, gracias a Dios ya estamos instalados. La venta al público está programada para las próximas semanas, por lo que Doña Socorro extendió una invitación a los ciudadanos. Todos mis compañeros les invitamos que vengan, que acudan, que acudan a toda la gente, quedamos barato, que vengan porque como está la situación ahorita, entonces les estamos invitando a toda la gente. Eno, gobernadora, serrín y misterio son algunos de los elementos para los nacimientos que encontrarán en este mercadito en los próximos días, pero también todo lo necesario para decorar árboles y los domicilios y así celebrar la Navidad. Griselda Anguiano, Meganoticias.